El 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra la Erradicación del Trabajo Infantil. La Administración Departamental realiza campañas para poder contrarrestar este flagelo. Estamos conmemorando el Día Mundial contra la Erradicación del Trabajo Infantil. La Gobernación Departamental ha querido unirse a este día tan especial, donde estamos nosotros como Administración logrando llevar acciones para prevenir estos flagelos. Hago anotación aquí que nosotros en el 2012 veníamos con más de 7.000 niños en una encuesta que había hecho la UNAD por parte del Ministerio de Trabajo. En la base de datos de la Administración Departamental y el Ministerio de Trabajo, solo aparecen reportados 12 casos de Arauca. Afortunadamente y gracias a las acciones que se han hecho a lo largo de estos años, hoy contamos con tan solo 12 niños en trabajo infantil en el Departamento de Arauca. Sí, eso es lo que nos aparece reportado en el Ministerio de Trabajo a nivel nacional. La funcionaria le hizo un llamado a los padres de familia para que no envíen a sus hijos a trabajar en las calles y a los propietarios de establecimientos que no los reciban. Bueno, esto es una concurrencia de todos, tanto del sector público, del privado, de la sociedad civil, de nosotros, las administraciones, para garantizar los derechos de los niños y niñas, que es lo que nos atañe a todos. La Administración Departamental en este plan de desarrollo ha dejado un capítulo especial dedicado a esta población en donde vamos a garantizar la prevención y vulneración de derechos de los niños y niñas y adolescentes. La Gobernación de Arauca continúa con la campaña para prevenir el trabajo infantil en esta región del país. Sí, claro, la campaña, incluso nosotros desde la semana antepasada, a través de la Mesa Departamental de Infancia y Adolescencia, hemos logrado incluir o estamos fortaleciendo el plan de acción de prevención en las diferentes problemáticas que tiene el departamento. Y por ende, el trabajo infantil está incluido en el mismo. Los funcionarios de la Gobernación de Arauca realizaron un acto simbólico en la plazoleta de la Administración Departamental con el fin de conmemorar el Día Mundial de No al Trabajo Infantil.